Entrenando con Serrano. Consejos para optimizar tu preparación como runner. Y lo vamos a hacer hablando, como siempre, con José Garay, con nuestro entrenador de cabecera, el entrenador de Serrano Club de Atletismo. José, ¿qué tal? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, pues el calor empieza a afectarnos realmente en los entrenamientos y, bueno, y aunque no estemos entrenando, ¿qué podemos decir a la gente cuando empieza esta temporada? Sí, fíjate, Carlos, no solamente afecta al entrenamiento el calor, nos afecta incluso a nuestro estado anímico. Hasta por las noches nos cuesta dormir. Fíjate que esos 21 grados que dicen los especialistas del sueño, que tiene que tener la temperatura externa cuando dormimos, cuando aumenta de 21 grados, pues empezamos a dormir mal, empezamos a estar un poco agobiados con toda esta situación. Y, efectivamente, vamos a ver si podemos hablar de una serie de pautas que deben ser muy importantes para mantener una hidratación correcta y, sobre todo, en las zonas donde las temperaturas son muy elevadas, vamos a trabajar bien la prevención y no cometamos errores que unos aumentos de calores o un aumento de calor muy importante en nuestra temperatura, la verdad es que puede ser terrible. Pues vamos a empezar a dar esas pautas, José, porque hay varias y muy diferentes. Cada una tiene que ver con algún tipo de cuestión que nos afecte al entrenamiento. Lo primero que vamos a explicar, Carlos, es por qué. ¿Qué sucede con el calor y qué sucede con nuestro organismo? Bueno, nuestro organismo tiende siempre a mantener un equilibrio entre la temperatura interna y la temperatura externa, la que marca en el exterior. Cuando esa temperatura es muy elevada y empezamos a aumentar de 28, 30, 32, 35 grados, incluso temperaturas mucho más altas, el aumento de nuestra temperatura interna dentro de nuestro organismo también aumenta. ¿Eso qué está produciendo? Pues provoca un aumento de nuestra frecuencia cardíaca, aumenta nuestra sudoración y aumenta nuestra fatiga. Para contrarrestar precisamente ese aumento de frecuencia cardíaca y esa temperatura que va aumentando progresivamente, o somos capaces de estar hidratándonos no solo en el entrenamiento, sino durante todo el día, y eso es un detalle muy importante, Carlos. Si no somos capaces de hidratarnos durante todo el día, pues progresivamente cada vez esa temperatura será muchísimo mayor. ¿Y qué pasa con nuestros atletas? Pues con nuestros atletas, si no son capaces de salir a entrenar ya hidratados hidratados durante el día, pues cuando salimos al entrenamiento, nuestro organismo, y eso lo habrán notado absolutamente todos, ya está, digamos, como más revolucionado, ¿no? Con unas pulsaciones mucho más altas de lo normal. Incluso yo me atrevería a decir, Carlos, que con temperaturas altas hay atletas que pueden tener, ante el mismo ritmo de entrenamiento, diferencias de 10 y 15 pulsaciones más elevadas. Por lo tanto, imaginaros si tenemos que forzar a nuestro organismo para realizar ese mismo entrenamiento. Además, esto muchos lo achacan, o los malos tiempos, los malos resultados, muchas veces lo achacan al calor, ¿no? O a la humedad también, que va muchas veces conjunta con el calor en según qué lugares, y es totalmente cierto por conforme lo dices, ¿no? Afecta interiormente, así que, bueno, es algo importante. Bien, vamos a hablar de recomendaciones, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer para evitar esas pérdidas o esa pérdida de hidratación y, por lo tanto, mantener siempre los niveles de equilibrio? En primer lugar, yo recomiendo que todos los atletas, que todos nuestros oyentes, tengan siempre la botella de agua presente, Carlos. Es decir, hablo fuera del entrenamiento. Me explico. Si yo trabajo en la oficina, o si yo trabajo en el taxi, o si yo estoy trabajando en un lugar... Bueno, pues que yo tenga siempre mi botella de agua presente, porque si la tengo, voy a beber. Si no tengo la botella de agua, no bebo. ¿Y cuántos de nuestros atletas, si ahora están analizando las palabras que yo estoy diciendo, se dan cuenta que prácticamente, desde que salen por la mañana y beben en casa, hasta casi que la hora de comer, hay algunos que prácticamente no beben agua, Carlos. Eso es terrible. Por lo tanto, la primera medida es tener siempre la botella de agua a mano. Siempre presente. ¿De acuerdo, Carlos? Eso sería muy importante. Y luego, a nivel de entrenamiento, pues, ¿qué deberíamos hacer? Pues, en primer lugar, hablemos de la ropa adecuada. En época de calor, pues, uno tiene que llevar, en primer lugar, unas gafas de sol adecuadas y apropiadas que minimicen esa sensación del calor que te pega la cara constantemente. Por lo tanto, uno corre muchísimo más cómodo. Pero las gafas de sol siempre apropiadas, ¿eh? No gafas de sol que me puedan dañar incluso la visión. Yo utilizaría gorras técnicas, que las hay en estos momentos muy buenas. Incluso, un buen detalle a veces es humedecer un poco la gorra y ponerme la gorra un poco húmeda en la cabeza. Eso también es un buen detalle. De esto, además, en las carreras, muchas veces, seguro que los oyentes tienen en la imagen, en la retina, alguna gran competición, algún gran maratón internacional y demás, en el que se quitan la gorra, se echan agua del avituallamiento y se la vuelven a poner. Justo, justo, justo. O sea, que te refieres a eso, para que la gente se sitúe, ¿no? Eso es, justo. Es esa sensación de tener húmeda siempre la zona de la cabeza, ¿no? La zona de la nuca. Es una sensación muy agradable. Eso lo puede comprobar todos nuestros atletas cuando, de repente, pasan por la fuente, meten la cabeza debajo de la fuente y continúan entrenando, ¿no? Es una sensación verdaderamente agradable. Por lo tanto, el agua también, la gorra, perdón, se puede humedecer y me la pongo en la cabeza y realizo mi entrenamiento. Entonces, lo que es la equipación, tiene que ser una equipación fresca, una equipación donde esté muy bien ventilada y donde, bueno, aunque yo pueda sudar mucho, pero que me permita, a través del aire en ese momento, pues poder refrigerarme lo mejor posible. Después, otro detalle serían las horas de entrenamiento. Claro, aquí, a veces, depende mucho de los horarios de cada uno de nuestros atletas, ¿no? En fin, aquellos que puedan entrenar a primeras horas de la mañana o a últimas horas de la tarde, pues sería lo más conveniente. Para los que entrenan a mediodía o entrenan a unas horas donde todavía el sol está apretando o está dando muy fuerte, pues lo interesante sería que buscaran un recorrido con la mayor cantidad de sombra. Eso, dentro de lo que cabe, sería lo interesante. Incluso ese recorrido que pudiera tener alguna fuente, donde yo pudiera parar en la fuente, beber agua, seguir hidratándome y mojarme la cabeza, como he dicho antes. O en su defecto, si no es posible, pues salir a entrenar con una botella de agua en la mano o en alguno de los cinturones que en estos momentos también existen, ¿no? Sí, sí. El objetivo es procurar, procurar si estamos en las horas de mayor sol del día y tenemos que entrenar, bueno, si no tenemos otro remedio a esas horas, pues tener todo tipo de prevención. Y ante todo, Carlos, en cualquiera de todos estos casos, al finalizar el entrenamiento, siempre al finalizar el entrenamiento, deberíamos tener en el lugar donde he finalizado, pues el agua preparada y también las sales minerales. Porque a través de la sudoración no solamente perdemos agua, sino perdemos sodio, perdemos magnesio, perdemos potasio. En definitiva, perdemos sales minerales que deben ser recuperadas también. Y esa media hora posterior a la finalización del entrenamiento es un tiempo muy valioso para hacer la hidratación correcta, Carlos. Hay que tenerlo en cuenta. Agua antes de salir también siempre, durante, como bien has dicho, bien para beberla o bien para refrescarnos nosotros, y después, ¿eh? Antes, durante y después. ¿Y qué más, José? Bueno, fundamentalmente mucho entrenamiento inteligente, como tú has dicho antes, que la gente sea cautelosa, que, en fin, que las pulsaciones van a estar más altas de lo normal, por lo tanto tendré que hacer un ritmo más suave del que yo solía hacer en ese sentido. Cuidado ante situaciones donde uno vaya notando en el entrenamiento que la calor va en aumento y tiene sensaciones de mareo, etc. Hay que parar automáticamente porque el famoso golpe de calor, o sea, un golpe de calor es aquella sensación donde la frecuencia cardíaca empieza a dispararse, empieza a aumentar de forma absolutamente incontrolada por uno, aumenta, 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 produce mareos, produce vómitos. Cuidado, nunca tenemos que llegar a situaciones extremas. Por favor, precaución máxima. Cualquiera de nuestros atletas que salga un día a rodar y a los 20 minutos de estar rodando nota sensaciones como las que estoy describiendo en estos momentos, de mareo o sensaciones que no se encuentra bien, automáticamente que pare, que se meta en la sombra, que se ponga a beber agua y que descanse y a casa. Y mañana será otro día. Pero que, por favor, que todo el mundo extreme las precauciones con las altas temperaturas. Yo voy a hacer hincapié en esto último, José, porque todo lo que has dicho es muy importante para prevenir precisamente este golpe de calor, pero en el momento, y esto lo decimos totalmente en serio, si alguien se encuentra algo mareado y demás, no pasa absolutamente nada. No nos estamos jugando una mínima, no nos estamos jugando una beca olímpica. O sea, estamos corriendo para disfrutar. Si solo podemos en horas de calor, pues bueno, si no hay más remedio, vamos a intentar evitarlas, pero si no hay más remedio, pues vamos a intentar seguir lo que nos está diciendo José Garay. Y si nos empezamos a marear, paramos y a casa, y al día siguiente otra vez, o esa noche, o por la mañana, al día siguiente, cuando haga falta. Pero paramos y a descansar. Eso es, Carlos. Muy bien. Bueno, que la gente lo tenga muy en cuenta. Pues José Garay, oye, gracias por habernos contado un poquito estos consejos de cara al calor que podemos pasar, y que la gente los tenga en cuenta. Gracias. Eso es, gracias, Carlos. Un saludo. Escucha todos nuestros programas en MaratónRadio.com o en nuestras aplicaciones móviles para iOS y Android. Síguenos en Twitter, arroba Maratón Radio, y en Facebook.com barra Maratón Radio. ¡Gracias!